Hoy el comandante de la Policía de Buenaventura se reunió con un grupo de estudiantes de la ciudad con el objetivo de hacer una reflexión respecto a la inseguridad en los colegios. Al interlocutorio de derechos humanos llevado a cabo por la Policía de Buenaventura asistieron los estudiantes de varias instituciones, quienes expusieron la problemática de seguridad que se presenta en sus colegios y junto a las autoridades plantearon alternativas de solución. Una de ellas, según el coronel Héctor Triviño, es orientar a través de capacitaciones a los coordinadores de disciplina para atender los inconvenientes dentro de los establecimientos educativos. Hay una situación que debe ser muy conocida por todos, especialmente las que tienen que ver con el coordinador de disciplina que es la persona que nos vamos a servir de vínculo para llegar nosotros a los colegios a sensibilizar, a educar porque es un trabajo que tiene que ver más que todo con la cultura ciudadana, con la tolerancia. Tenemos que trabajar mucho ese tema y con Policía Comunitaria queremos llegar y cubrir esos espacios estamos buscando llegar a todos y estamos en la tarea de sensibilizar a toda la comunidad estudiantil. Por su parte, quienes asistieron al evento se mostraron complacidos, pues argumentan que a través de este tipo de reuniones se desprenden las soluciones a los inconvenientes que se generan entre estudiantes. La policía nos da una orientación y nos dan para que cada día podamos aprender de ellos. Son muy importantes, son muy buenas porque les ayuda a uno a aprender a las cosas en las cuales vivimos. Se ven muchas cosas en las cuales vemos los problemas que se presentan a veces, las reñas en los colegios, que a veces necesitan, ¿cómo te digo?, como la seguridad porque no se brinda. El intercambio estuvo liderado por el comandante de la policía y la participación de la mayoría de estudiantes, especialmente de los grados noveno, décimo y once.